Prefijos decimales más comunes del sistema internacional ¿Cómo leer? Después del punto decimal, cada cifra tiene un exponente negativo desde menos uno Hacia atrás Entonces tenemos Deci, 10 a la menos uno Centí, 10 a la menos dos Mili, 10 a la menos tres Micro, 10 a la menos seis Nano, 10 a la menos nueve Pico, 10 a la menos doce Esto demuestra que los valores técnicos están todos comúnmente alineados a esas cifras Deci, 10 a la menos uno Centí, 10 a la menos dos Mili, 10 a la menos tres Micro, 10 a la menos seis Nano, 10 a la menos nueve Pico, 10 a la menos doce Son casi todos de tres en tres Entonces tenemos to redactores ¡Cien! No hay contar inc reflective of my life Deci f Coleco Y entonces te digan Coche a rate Come polita Se sigan Deci totes Y jo determined My peacock Perem Tu Gracias.